Hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a Tecnotulus, tu canal de tecnología. Hoy me vais a perdonar la informalidad de presentación. Estoy aprovechando que estoy sacando aquí a Doña Nuba para grabaros esto. Pero llevo tiempo queriendo hacer un vídeo comparando el uso del 35mm 1.8 en una cámara reflex, en una cámara reflex como la mía, una cámara con un sensor APS-C y un 50mm. Bueno, yo soy poseedor de un 35mm. Me compré el 35mm 1.8 de Nikon, que es uno de los mejores objetivos que te puedes comprar para una cámara como esa, sin duda alguna. Al principio, cuando uno empieza la fotografía, muy probablemente empezarás, como yo, con objetivos zoom y te dará un poco de reparo, eso de utilizar las ópticas fijas. Eso me pasaba a mí, decía, es que es mucho más versátil un zoom, ¿no? Pero luego, en realidad, te hartas de ver vídeos en YouTube, por ejemplo, de fotógrafos que te dicen que lo más importante es, las mejores ópticas son las fijas. Y en realidad es así. Como decía, en realidad es así. La calidad óptica que te va a dar una lente fija, que no tiene que costar mucho dinero, ni mucho menos el 35mm que yo tengo, f1.8, para casi todo es magnífico. Y para foto de retrato, ni te cuento. Yo me compré el 35mm porque, os lo recuerdo, por si alguien no lo tiene claro, como mi cámara tiene un sensor APS-C, no es full frame, implica que va a tener un factor de multiplicación. Es decir, recortamos la imagen que, en principio, nos daría en una full frame el 35mm. De manera que, más o menos, un 35mm en mi cámara equivale a un 50mm, que es la óptica, los milímetros, la distancia focal ideal, como distancia focal estándar, ¿no? Según todos los cánones. Entonces, por eso me compré el 35mm. Pero, afortunadamente, tengo buenos amigos, y un saludo, Paco. Mi amigo Paco, que también tiene Nikon, se compró un 50mm, 1.8, o sea, es el equivalente al mío, pero en 50mm. Y, bueno, pues, él está encantadísimo con ese objetivo, es un grandísimo objetivo, misma apertura de diafragma, misma luminosidad, pero en 50mm, lo que va a dar, en una APS-C como la mía, pues, unos 75-80mm de distancia focal, es decir, un telecordo. En cualquier caso, son las dos distancias focales ideales para fotografía de retrato. Y, aprovechando que hoy es día de fiesta y voy a ir con unos amigos a un cortijo, pues, me voy a llevar los dos y voy a hacer fotos con los dos, y luego os dejaré aquí en el vídeo los resultados, para que decidáis vosotros y analicemos juntos qué óptica puede ser mejor, la 35mm o la 50mm. Como digo, montado en una cámara APS-C, en concreto en mi Nikon D7000. Vamos a ver lo que nos da de sí estas dos pedazos de ópticas. ¡Gracias! 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 3 bueno pues ya habéis visto los resultados tampoco hay gran diferencia vamos a ir por partes bueno lo primero este plano ahora estoy grabando con el 50 milímetros es un plano mucho más cerrado lo estoy haciendo a caso hecho para que veáis la diferencia y cosas que os voy a decir de las fotos también vale para el vídeo si os fijáis en este plano el efecto bokeh que genera el este 50 milímetros al ser más tele digamos lo hace así que el 35 es mucho mayor entonces tengo abierto el diafragma 2.5 y sin embargo el fondo está totalmente desenfocado de hecho yo espero que esté saliendo enfocado porque aquí uno está jugando como puede a ponerse en la distancia correcta calidad calidad de los dos objetivos calidad de las fotos que hemos visto pues creo que muy buena en cualquier caso creo que son idénticos en calidad creo que son idénticos en calidad creo que no hay una diferencia considerable sino que en concreto en estos dos modelos de nikon ni core pues tienen la misma luminosidad tienen la son de la misma categoría los dos objetivos y se nota no tienen una calidad óptica muy buena ambos en cuanto a la versatilidad la utilidad qué cosas me gustan de uno a otro bueno pues para mí la novedad al 50 milímetros y lo que me aporta es poder hacer retratos sin invadir tanto a mi modelo si lo que quiero es hacer retratos más casuales o sencillamente no orientar al modelo por ejemplo un niño se puede ver más agobiado si estamos muy cerca de él y este 50 al permitirme hacer un retrato cercano desde una distancia un poco más alejada es bueno para ello me ha gustado mucho evidentemente la segunda parte del efecto bokeh o bokeh como se llame es mayor al tener un poco más de tele se nota se maximiza ese efecto la parte negativa por la cual creo que el 35 milímetros puede ser una buena opción o mejor opción es menos versátil si lo que quieres es hacer retratos siempre montando estos objetivos lo repito en una cámara con sensor a psc que va a tener ese factor de multiplicación si quieres hacer retratos probablemente el 50 milímetros los datos de primer plano el 50 milímetros sea ideal probablemente mejor que el 35 pero si quieres un poco más de versatilidad por hacer retratos de grupo y no tenerte que mover demasiado sin duda el 35 que equivalen 50 a fin de cuentas si estuviéramos hablando de términos de full frame pues evidentemente como bien dicen los cánones es la distancia focal ideal y es un poco más versátil es como el término medio que te puede valer para todo te puede valer para hacer un buen retrato te puede valer para hacer un paisaje incluso te puede hacer para puede valer para hacer un retrato de grupo el 50 es más indicado más alineado o más dirigido a hacer retratos de primer plano eso sí magnífico tanto como para que después de probarlo me apetezca muchísimo incluirlo a mi equipo fotográfico y no puedo decir mucho más ya la decisión es vuestra sin duda estamos hablando de dos de las distancias focales más ideales y más recomendables para una reflex una mirrorless es muy recomendable si te gusta la fotografía que adquieras un 35 o un 50 milímetros porque cuando te acostumbres a funcionar sin zoom que los objetivos que siempre son son zoom cuando te acostumbres a funcionar sin zoom te darás cuenta que la calidad óptica que te dan estos objetivos te hacen enamorarte de ellos espero que te haya valido para algo si te ha gustado el vídeo por supuesto dale a like y suscríbete a tecnotulus que vamos para arriba como la espuma y queremos ser muchos más en la comunidad gracias y hasta la próxima